Bueno, entonces la parte 2 de esta clase número 30 Recordemos que la primera semana de clases no tuvimos más que ese repaso que realmente no cuenta como clases o si cuenta, fueron los ayudantes quienes lo hicieron Y bueno, de ahí han pasado 10 semanas más hasta el viernes pasado Bueno, en realidad 11, pero Semana Santa no se cuenta Y yo se supone que doy 3 días a la semana, 2 horas, es decir, 6 horas a la semana Y los días a la semana que yo doy, no los tomo cuando hay azueto Entonces son clases que se tienen que dar Y los días de azueto, pues los ayudantes son los que lo toman Bueno, entonces 10 por 3 es 30, es la clase número 30 final Y bueno, respecto a lo que puse Es desmotivante la forma en que muchos se comportan Por ejemplo, la tarea prácticamente ya está resuelta Es decir, problema 1 lo hizo Arturo Yo también subí un video Incluso dice ayuda para el problema 1 El 2, 3 y 4 creo que Arturo ya los hizo El 5 fue todo lo que vimos en integral y en propia El 6 Aparte de ese video de ayuda para el 6 Donde prácticamente está hecho lo de la plaseano en coordenadas generalizadas Resolví prácticamente todo Ecuaciones de Maxwell, etc. Nada más hay que llenar detalles Entonces, no puede ser que Ese video que subí Creo que el 7 de mayo, el sábado Tenga solamente 5 visitas Que digo, está bien O sea, probablemente eso no me interesa Pero lo que me molesta es que Me empiezan a llegar correos de ¿Cómo hago el 6? ¿Cómo hago el 6? ¿Y el 1? ¿Y el 1? ¿Cómo lo hago? Entonces, ya están ahí los videos Quiere decir que no los ven Y entonces eso lleva a pensar a uno que El esfuerzo que uno dedica a esto Pues no vale la pena No les interesa O sea Sí, subí los videos el sábado Porque estoy enfermo No sé si me escuchan Pero estoy mal Y aún así He tratado de cumplir con esto Entonces Han tenido Del 7 a hoy 3 días 4 Este Bueno, o sea Pueden ver Yo creo que una hora Esta cosa Si es que les interesa ¿No? Y de hecho No es ni necesario ver todo O se puede adelantar Se puede ver más rápido Más corto Pero Lo que no se vale Es que empiecen a preguntar Sin ver nada O sea Y no solamente es uno O sea Son 15 20 correos Entonces Pero bueno Ya Pensando lo mejor Este También creo que no es justo Que Por la gente Que no le interesa Pues La gente que sí le interesa No No tenga la La ayuda que se requiere Explicando estos temas Que a veces son complicados A veces ¿No? Entonces Voy a Seguir subiendo Los videos Ahora Apenas con este Ya me voy a poner A la par Digamos Y ya quedaría Miércoles, jueves, viernes Para los videos De esta semana Entonces Falta En total Son 16 semanas Si llevamos 10 Más una Que no hemos dado Serían 11 Quedarían 5 Contando esta Para acabar el semestre Pero Pero como no di la primera Y como dije En esa sesión Esa primera La iba a agarrar En la primera De exámenes Porque Pues No vamos a hacer Exámenes finales Este Entonces Quedarán 6 semanas Entonces En esas 6 semanas Con esta Tomaremos 3 Para ver 2 o 3 No sé Para ver la integral De superficie Y tomaremos Las otras 3 Para ver El teorema De Stokes Integrando En cadenas Y luego Viendo Este Como se ve Ese teorema Ya en el caso Especial De De las dimensiones Correspondientes En Rn Para tener El teorema De Gauss El teorema De Green Y el teorema De Stokes En Rn Que bueno Es un caso especial Del teorema De Stokes General Entonces Quedarán Un par De tareas Después De estas 3 semanas Entegarán Una En la primera De esta Y acabando Esta Vendrá la segunda De finales Y entonces Ahí Entegarán Esa tarea Ahora También He recibido Quejas De que Que el curso Está muy pesado Que 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 da hueva Escuchar las clases O cosas De ese estilo ¿No? Bueno Pues no sé Es una carrera De Ciencias O sea Son matemáticas Son físicas No sé Hay que aprender A hacer cosas Hay que saber Hacer las cosas No nada más Este Aventar Un Un choro Muy bonito Tratando de explicar Algo Pues no saber Hacerlo Entonces Pues sí Las clases Son pesadas ¿Qué le quieren Hacer? Y Las tareas Pues son En equipo Yo les dije Al principio Que si preferían Un examen O exámenes Presenciales Se podía hacer O se podía cambiar O sea Si ahora dicen Bueno es que la tarea Son dos tareas Las que faltan Y Y son un montón De incisos Y Que flojera Y no va a dar tiempo Etcétera Etcétera Bueno Les hago un examen De dos horas En la facultad En vez de la tarea Examen Entonces Pueden escoger Eso Quien quiera Lo hace Voy Este Solicito un salón Y hacen su examen De dos horas Cinco problemas Y Ya no Obviamente No serán los problemas De la tarea Examen Este Entonces Creo que no hay quejas Por ese lado A pesar de todo Bueno Creo que También es mi trabajo Digo Tengo responsabilidad En esto Pero de hecho Ustedes también Y bastante Entonces Digamos Seguiré haciendo esto Pensando en Aquella gente Que Que si le interesa Y ve estas cosas ¿No? Ahora Este Subiré los videos A la hora de Clase Porque No le veo Mucho sentido A hacerlo Sincrónico Porque Es Como ahorita O sea Estoy hablando Hablando Nadie me contesta Ah si es en la clase Sincrónica Entonces Este Aparte de que Es estresante Conectarse Que el internet Que Este Bueno En mi caso Que tengo que llegar Estar corriendo Se vuelve Muy complicado Entonces Creo Considero Que subir Los videos A la hora De clase Y que ustedes Agarren Se tomen Ese tiempo Y lo vean Este Creo que Es lo adecuado Y entonces No sé Solo uno No sé Como ustedes Quieran Eso ya es Decisión suya Porque También Otra cosa Que les decía Es Hay cuatro Ayudantes Y bueno No sé No sé Si no les contesten No sé Como no me dicen Absolutamente nada Pues Yo supongo Que más bien No los buscan Pero bueno Entonces Así va a quedar Esta situación Espero mañana Subir la tarea Tres Para que la empiecen A hacer Ya Y no la dejen Faltando Una semana Y pidan más tiempo Porque después Más tiempo Ya no va a haber La idea De dejar la tarea Antes Es que la resuelvan Desde que empiezan A ver los temas Para que la dejen Al final Entonces Esta última parte Es Algo que se llama Campos conservativos Espero no llevarme Mucho tiempo aquí Y vamos a ver Los teoremas Fundamentales Del cálculo Como ya se pudieron Dar cuenta La integral de línea Se reduce A una integral De una función En una variable Entonces El teorema fundamental Del cálculo Se va a poder Generalizar acá Entonces Déjenme ver Que tengo aquí Ok Por cuestiones de tiempo No lo voy a hacer Pero hay O sea Por ejemplo Si ustedes consideran Si ustedes consideran Por ejemplo El campo de fuerza Gravitacional F de x y En dos dimensiones Que sea 0, menos g Donde g Es 9.8 Una constante Para todo x Como a y Que está en r2 Donde g Es mayor Igual que 0 Entonces Esta Esto nos da El campo gravitacional En un plano A escalas muy pequeñas Digamos Es una buena aproximación Entonces Si calculamos La integral de línea De ese campo Sobre una curva Alfa Donde Por ejemplo Alfa Es la recta O el segmento De recta Que va De 0, 0 A 1, 1 En esa dirección O Vamos a ponerlo así 1 Si alfa Es la recta Esa que dije 2 Si alfa Es el arco De circunferencia Que va de De 0, 0 Igual al mismo Punto 1, 1 Este Recorrido en la misma dirección De este O sea Recorrido en el Sentido Contrario a las manecillas Del reloj Cuyo punto inicial Es 0, 0 Y este arco De circunferencia Digamos Va a tener centro En 0, 1 Y número 3 Si alfa Es la curva O el segmento De parábola Y igual a X cuadrada Que igual Que une los puntos 0, 0 Y 1, 1 Igual En dirección Contrario a las manecillas Del reloj Entonces Se puede demostrar Que en los 3 casos Esto ya no lo voy a hacer Porque ya hicimos El cálculo O sea Hay que hacer F evaluada En cada una De estas curvas ¿Cuáles serían Estas Nubas? Digamos Aquí tenemos El plano R2 XY Y Tenemos El 1, 1 Entonces Tenemos El segmento De recta Que une 0, 0 Con 1, 1 Ese sería Alfa 1 Luego tenemos La circunferencia Que tiene centro En 0, 1 O sea Aquí No, perdón Aquí En 0, 1 Entonces Tiene radio 1 Entonces va a pasar Digamos Este Que va de 0, 0 Ah, sí Entonces está así Este es el centro Del círculo Entonces va así Déjenme lo hago Un poquito más Entonces es este arco De circunferencia Esta es la curva Alfa 2 Y el segmento De parábola Y igual a X cuadrada Que une 0, 0 Con 1, 0 Entonces sería algo así ¿No? La parábola Bueno, no sé si Ahí está Entonces Esta sería Alfa 3 Y todas recorridas En este sentido Entonces ¿Qué es lo que tendríamos Que hacer? Pues dar una parametrización De alfa 1 Que es la recta Entonces Alfa 1 Pues es 0, 0 Más T veces El vector 1, 1 Menos 0, 0 Esta es la diferencia Entonces es T, T Donde T va de 0 a 1 Luego Alfa 2 Sería La circunferencia La roja Aquí lo pongo aquí En colores Para que se sepa Cuál es cuál La roja Es alfa 2 Entonces De T Sería coseno De T Y el centro Está en 0, 1 Entonces sería Seno de T Más 1 Donde T va T Menos pi medios A 0 Esto sería 0, 0 Empieza aquí Y va hasta 1, 1 Que es acá Y para la tercera Que es la parábola Pues usamos La parametrización Que hemos visto antes Que X Y Y Que es T cuadrada Es T cuadrada Donde T va de 0 a 1 Entonces estamos en 0 Estamos en el punto 0 Y en 1 Estamos en 1, 1 Entonces pueden demostrar Que Se puede demostrar Que Este La integral Sobre alfa 1 De F Va a ser igual A la integral Sobre alfa 2 De F Va a ser la integral Sobre alfa 3 De F Donde todas Respetan la dirección Si se fijan Aunque Aunque no son Parametrizaciones congruentes Pero Este Por ejemplo Si hacemos F Evaluado en alfa 1 Eso nos sigue dando 0, menos G Producto punto Con la derivada De alfa 1 Que es 1, 1 Nos da menos G Por la integral O sea La integral De 0 a 1 De menos G De T Entonces eso Nos da menos G Y eso va a pasar En alfa 2 Y con alfa 3 Entonces ¿Qué es lo que Nos está diciendo esto? Esta integral de línea No depende No depende de la trayectoria Que yo tome La propiedad anterior La que habíamos visto En el video anterior Esta Cuando son congruentes Quiere decir que No depende de la parametrización Pero aquí En este caso De este ejemplo Esta cosa No depende De cuál sea la curva Siempre me da El mismo resultado Entonces Justamente Ese tipo De campos Vectoriales Son los que Se van a llamar Conservativos Entonces El trabajo Hecho por la fuerza Es el mismo En los tres recorridos Ahora Este O sea Y esto se puede Demostrar en general Para este campo Por ejemplo Es que no sé Si hacer todo esto Ya Porque Lo va a alargar Mucho No Bueno Se puede hacer En general Entonces La pregunta clave Es Bueno A ver Si vamos Entonces Lo que nos está diciendo Es que Si yo tengo Un punto inicial A Y un punto inicial B No importa Qué trayectoria Utilice Para llegar De A B No importa Cuál sea La integral De línea Siempre va a ser Lo mismo Es decir El trabajo Hecho por la fuerza F A lo largo De la curva Alfa 1 Alfa 2 Alfa 3 Alfa 4 No depende De la trayectoria Solamente Depende De los puntos Inicial Y final Que estoy tomando Lo que quiere decir Es que Si la trayectoria Es cerrada Entonces La integral De línea Me va a dar Igual Me va a dar Cero Y eso es Lo que necesitamos Investigar Entonces Si El campo De fuerza Es un campo Vectorial Continuo Definido Definido En U De R N Y alfa Es una curva De A B A R N Y tenemos Otra curva Beta Que va De C D A R N Que son Regulares Por pedazos De manera Que ambas O sea Tales Que Alfa Describe A la curva Gamma Y Beta Describe A otra curva Gamma Prima ¿No? Por ejemplo Como tenemos Aquí Entonces Acuérdense Que esta gama Es la imagen De alfa O igual Es la parametrización Es Abusos De lenguaje Que se tienen Y ambas Son curvas Que están metidas Evidentemente Tal es que Ambas Tienen En el mismo Punto Inicial Es decir Alfa De A Es igual Al punto Inicial Que voy A llamar Pi Que es Igual A Beta En A Y Alfa En el Punto Final B Me da El Punto Final Igual Que la Otra Parametrización De la Otra Curva Beta En B Entonces Empiezan Y terminan En el mismo Punto Es la Única Condición Entonces Será Cierto O Cuando Es cierto Que La Integral De Línea Sobre Gamma Es igual A la Integral De Línea Sobre Gamma Prima Cuando Pasa Eso Para El Ejemplo Este Que vimos Del Campo Gravitacional Este Que es 0 Coma Menos P El Ejemplo Damos Alfa Una Curva Una curva Que va De AB ARN Y Beta Una curva Que va De AB Bueno En este Caso Como es El Ejemplo AR2 T R2 En R2 Tal Es que Alfa De F Va Ser Igual A La Integral De AB O sea La Integral Sobre La Parametrización Alfa Del Producto Interno F En Alfa De T Con Alfa Prima De T De T Entonces Esto es Igual A La Integral De AB Y Esta F En Alfa De T Pues Sigue Siendo La Constante El Campo Constante 0, G Con Alfa Prima Y Esta Alfa Prima Tiene Componentes Alfa 1 Prima De T Con Alfa 2 Prima De T Diferencial De T ¿No? Ahora Esto De Aquí Va A Ser La Integral De AB De 0 Por Alfa 1 Prima Que 0 De Menos G Por Alfa 2 Prima De T Diferencial De T Y Esto Sería Menos G Que Es Constante Por La Integral De AB De Alfa 2 Prima De T Que Sería De Alfa 2 Con Respecto De T Diferencial De T Entonces Por El Teorema Fundamental Del Cálculo Porque Este Es Un Integral Sobre Una Función Real Lo Que Tenemos Es Que Esto Es Igual A G Por La Función Alfa 2 Evaluada En B Menos Alfa 2 Alfa 2 Y La Componente 2 Evaluado En A Y Ahora Por Lo Que Tenemos Aquí Esta Alfa Cumple Con Esta Propiedad Entonces Eso Quiere Que Cada Componente De Alfa 1 Osea Alfa 1 En A Es Igual A Beta 1 En C Y Alfa 2 En A Es Igual A Beta 2 En C Alfa 1 En B Es Beta 1 En D Y Alfa 2 En B Es Beta 2 En D Entonces Esto Es Igual A Menos G Por Beta 1 Este No Perdón Por Beta 2 De B Menos Beta 1 Menos Beta 1 Menos Beta 2 De A Y Esto Igual por el Teorema Fundamental Del cálculo A la inversa Es Menos G Por La Integral De AB De D Beta 2 Con Respecto De T De T Y Esto Es Menos G Por La Integral De AB O Bueno Voy A Meter El G Adentro Entonces La Integral De AB Ah Perdón Aquí No Sería De AB Porque Ya Estoy Tomando La Curva Beta Entonces Esto Sería De C AD Entonces Esto Sería La Integral De C AD Del Producto Interno De 0 Menos G Con Las Componentes Beta 1 Prima Beta 2 Prima DT DT Y Esto Justamente Es La Integral De C AD DF En Beta DT Punto Beta Prima DT DT Que Es Justamente La Integral Sobre Gamma Prima DF Entonces Esta Propiedad Para Este Campo De Gravedad Se Cumple Para Cualquier Curva Que Yo Pinte Aquí No Solamente Para Las Que Pusimos En Particular Sino Para Cualquiera Que Una El Punto 0 0 Y El 1 1 Se Va A Tener Que La Integral De Línea De Esa Fuerza Solo Depende Del Punto Inicial Y Final Y Claro De Una Función Que Está Evaluada En Esos Puntos Que En Este Caso Coincidió Con Las Componentes De La Curva Ok Entonces Esto Nos Lleva A Hacer El Lo Que Queremos Saber Es Que Condiciones Tiene Que Cumplir El Campo F O La Curva O Lo Que Sea O sea Si Nos Damos Cuenta En Este Análisis Toda La Cuestión Hace Ver Que Pasa Con Este Término Con Este Producto Interno Donde Tenemos Que Tomar En Cuenta Como Que Teorema Fundamental Del Cálculo Pero No En La Versión Que Conocemos Que Nos Dio Aquí En La Versión De R N Resino Generalizado Para Funciones Vectoriales De Alguna Manera Entonces Aquí Es Donde Lo Que Hay Que Analizar Para Encontrar Esas Condiciones Ahora Yendo Hacia Eso Este Para Para Funciones De R De R Lo Podemos Tomar Como Un Campo Escalar Continuo Escalar Porque Es una Función Que Nos Da En Los Números Reales Pero Es La Las Funciones De R Que Se Manejan En Cálculo 1 Entonces Que Esta Función Sea C1 O Sea Que Sea Derivable Entonces La Derivada Y Prima O O Podemos Resolver Una Ecuación Diferencial Que Nos Diga Que Y' Es Igual A G X Ahora Nosotros Sabemos Que Esta Ecuación Tiene Solución Este Y' Es D Y En DX Entonces La Integral De Y Me Da Y Igual A La Integral De 0 X De G DT Diferencial De T Más Una Constante ¿No? Pero Lo voy a dejar Aquí Así Bueno Vamos a ponerle Más Una Constante Entonces Esta Y Cumple La Ecuación Diferencial 1 Ahora Necesitamos El Análogo De Esta Ecuación Para Campos Vectoriales Para Campos Vectoriales Entonces IF Es Suave Es Es Decir Que Sea C Infinito En General Pero O Sea Que Sea C 1 Por Ejemplo En Su Dominio R N Que Sea C 1 Entonces El Análogo A Esto Sería Encontrar Una Función F Escalar O sea Función De R N En R Tal Que Ese Campo F Sea El Gradiente De F Esto Sería La Generalización De La Ecuación 1 Que Tenemos Aquí Entonces Si Esta Función Existe A Esta F Así Tal F Existe Se Le Llama Función Potencial O Función Gradiente Esta Es Una Terminología Que Viene De La Física Como Les Voy A Mostrar A Más Adelante Ahora Antes De Continuar Entonces Déjenme Poner Esto Como Una Definición ¿No? Vamos A Decir Que Si Tenemos Un Campo Vectorial En R N Definido En Un Abierto De R N Vamos A Decir Que F Es Un Campo Gradiente O Conservativo En U Si Existe Una Función Que Regularmente Acá Le Puse F Pero Bueno Da Igual Los Nombres Regularmente En Física Se Pone Como Phi Una Función Real Que Va De U De R N A R Que Es Lo Que Pusimos Aquí O Se Acuérdense Que Estas Son Las Funciones Que Van De R N R Tal Que F Es Continua Y Derivable S 1 Entonces Existe Esta Función Phi Tal Que F De X Es El Gradiente De Esa Función Que Bueno Esto Si se Acuerdan La Discusión De Las Formas Tiene Que Ver Con Encontrar Una Forma Tal Que Este Que Sea Exacta O O Sea Que Existe Una Forma Tal Que Es El Gradiente De La Derivada Exterior De La Otra Y Ese Phi Es El Potencial De F Ahora Bien Si n Es Igual A 1 Aquí Ya Acabamos La Definición Si n Es Igual A 1 Para Para Resolver Esto O Sea Me Refiero En Igual A 1 En El Caso De La Función Esta F Que Iría De R En R Que Sería La Función G Entonces Para Esto Este En Ecuaciones Vieron Que La Continuidad De G Que Va De R En R Este Es Una Condición Suficiente Para Tener Para Tener Una Solución De La Ecuación Diferencial 1 Sin Embargo Esto No Va A Ser El Caso Para N Mayor Que 2 O N Mayor Que 1 Es decir Una Función De R 2 En R De R 3 En R No No A Ser Suficiente Con Que Pidamos Que Sea Continua Entonces Si F Es Igual Al Gradiente De F Esto Quiere Decir Que Las Componentes Que Acuérdense Que Esta Es Una Igualdad Vectorial O sea No Pierdan De Vista Eso También Con La Anotación Esto Quiere decir Que Este F Va De R N Al Espacio Tangente N R N O De R N A R N Porque El Espacio Tangente R N Es Isomorfo R N Entonces Tiene N Componentes Y Este Gradiente Pues También Entonces Que Esto Sea Igual A Esto Quiere Que Cada Una De Sus Componentes Tienen Que Ser Igual Que La Fi Sea Igual A La Parcial De F Con Respecto A X Y Esto Vamos A Llamarle 4 Entonces Si F S 1 Como Hemos Pedido En U Contenido En R N Entonces F Tiene Que Ser De Clase C 2 Y Entonces Eso Lo Que Va A Querer Decir Es Que Para Cada I J Este La Parcial De Fi Con Respecto De X J Tiene Que Ser La Segunda Parcial De F Con Respecto De X J Respecto De X Y Por Un Lado Y Por Otro Lado Si Derivamos Esto Con Respecto A X Este Si Tomamos La Componente J Y Derivamos Con Respecto De X Y Lo Que Vamos A Obtener Es Que La Parcial De F J Con Respecto X Y Tiene Que Ser La Segunda Derivada De F Con Respecto A X Y Respecto X J ¿No? Porque F J Sería La Parcial Respecto De J De F Y Luego Aplicamos La Parcial Con Respecto De Y Como F F 2 Entonces Eso Implica Que Las Parciales Cruzadas Son Iguales Es decir Que La Parcial De F Y Con Respecto A X J Es Igual A La Parcial De F J Con Respecto A X Y Es Es decir La Matriz Jacobiana O sea Jacobiano De F Que Es La Parcial De F Y Con Respecto De X J Tiene Que Ser Simétrica Entonces Con Esto Esto Es Una J Para Es Una D Pero Es Una J Entonces Con Esto Hemos Demostrado El Siguiente Teorema Que Es El 2.6.1 Esta Es La Demostración La Que Acabamos De Hacer Entonces Con Esto Hemos Demostrado El Siguiente Teorema Que Dice Si F Es Un Campo Un Campo Vectorial Definido En U Abierto De R N Que Es C1 Que Es De Clase C1 Y Además Si F Es Conservativo Entonces Este La Matriz Jacobiana Es Simétrica Ahí ¿Por qué Proceso? Déjenme Ver ¿Qué más Tengo Aquí? Bueno Entonces Si F Es Clase C1 La Matriz Jacobiana Es Simétrica Entonces Esto Nos Puede Ayudar Para Saber Si Un Campo Es Conservativo O No Entonces Acuérdense Que Si F Es Conservativo Ok Si F Es Conservativo Y F Es Clase C2 También Me Falto Aquí Pues Si F Es Conservativo Y Función Potencial Es Clase C2 Entonces Pasa Esto Ahora Esto Nos Puede Ayudar Para Saber Si Un Campo Es Conservativo O No Porque Podemos Ver Que Pasa Con Las Derivadas Parciales Cruzadas Y En El Caso De Que No Sean Iguales Por La Contrapositiva De Esto Si Esto Es F No Es Conservativo Ok Entonces Un Ejemplo Ah Lo hice Hasta Acá Ok Entonces A ver Cómo Lo llenamos Aquí Para Que No Se Vea La Demostración Esto La Hicimos En La Página Anterior Bueno Dos Páginas Antes En Las Dos Páginas Anteriores Anteriores Ok Ya Está Entonces Lo que Quiere Decir Es Que Si Existe Una Solución De La Ecuación 3 Que Es F Igual Al Gradiente De F De F De F De F De F Debe ser Simétrica Muy Bien Ahora Esto Fíjense Si Porque puse Rotacional Que pasa Si F Va De O sea Si F Es un campo Vectorial En R3 ¿Qué significa Eso Bueno Que Estas Cosas Van a Correr Desde I J Igual A 1 Hasta 3 O sea I J Va Desde I Hasta 3 Ahora Estas Cosas Que Nos Dicen Pues Si F Es Conservativo Entonces La Parcial De F Y Con Respecto X J Es Igual A La Parcial De F J Con Respecto X Y Bueno Y Fíjense Con Ya Pidiendo Esto Este Ya Se Está Teniendo Que F Tiene Que Ser Clase C 2 Perdón Déjenme Quitar Esto De Ahí Por Eso No Estaba Entonces Que Quiere Decir I Va De 1 2 Y 3 Y Y Es Distinto De J Entonces Que Tenemos Aquí Tenemos Estas Condiciones F 1 Con Respecto A X 2 Es Igual A Parcial De F 2 Con Respecto X 1 Luego Parcial De F 2 Con Respecto X 1 Tiene Que Ser Perdón Si Ya Lo Hice X 3 Tiene Que Ser Parcial De F 3 Con Respecto A X 2 Y El Último Sería Parcial De F 1 Con Respecto X 3 Tiene Que Ser Parcial De F 3 Con Respecto X 1 Ahora Recordemos Que El Rotacional De Una Función F Bueno Y Esto Lo Hice Creo Que Lo Ni Lo Han Visto Esto Se Escribe Con El Tensor De Levy Chivita Como Epsilon I J K Parcial J De F K Así Yo Lo Había Puesto Pero Esta Realmente Es La Componente I De Este Tensor Ahora Si Lo Pongo Ya Bien Tendría Que Escribir Delta Cruz F Sería Epsilon I J K Parcial J De F K Y Todo Eso Por El Vector I Entonces Aquí Pongo Arriba Y Abajo Da Igual Aquí Puedo Ponerlo Abajo De hecho Y No Hay Ningún Problema Porque Estamos En R N Entonces Todo Puede Ir Abajo Y Arriba Y Abajo Es Lo Mismo Aquí Y Acuérdense Que Levy Chivita Es Ese Que Si Es Una Permutación Par Vale Uno Si Es Impar Vale Menos Uno Entonces Delta Cruz F Sería Y Puede Ir Desde Uno Hasta Tres Entonces Tendría Epsilon Uno JK Parcial JFK De E Uno Luego Tendría E J K Parcial JFK E 2 Y Luego El Mismo Para 3 Entonces En El D Uno Tendría Epsilon Uno Luego J Puede Ser Dos O Tres Nada Más Entonces Tendría Epsilon 2 3 Parcial 2 DF 3 Y Luego Tendría Epsilon Uno Cuando J Vale 3 La K Solamente Puede Valer 2 Parcial 3 DF 2 De E 1 Luego Más Epsilon 2 Este Puede Ser 1 Y 3 Más Epsilon 2 Y Este Puede Ser 3 Y 1 E 2 Más Y El Último Es Cuando I Vale 3 Sumando Sobre El Índice 3 Sería I 3 Este Puede Ser 1 Y 2 1 2 Parcial 1 F 2 Más Epsilon 3 Este Puede Ser 2 Y 1 Parcial 2 DF 1 Acuérdense Que Epsilon De Índice Repetido Se Anula Entonces Esta Es Una Permutación Par Nos Quedaría Parcial DF 3 Respecto X 2 Y Esta Es Una Impar Menos Parcial DF 2 Respecto De X3 Por E1 Más Esta Es Impar Y Esta Es Par Entonces Sería Parcial De F1 Con Respecto De X3 Menos Parcial De F3 Respecto X1 E2 Más Parcial De F2 Respecto A X1 Menos Que Sería Esta Permutación Impar Parcial De F1 Con Respecto De X2 E3 Aquí Como saben Si es Par Impar Pues Nada Más Como Que Los Van Recorriendo Fíjense 1 2 3 Y Esto Si Los Recorro Bueno Aquí Estoy El 1 Y Para Obtener La Original Tengo Que Permutar Este Una Vez Por Eso Es Negativa Luego Este Lo Recorro El 1 Hasta Acá Entonces Me Queda 1 3 Y El 2 Se Viene Para Acá Entonces Para Tener 1 2 3 Tengo Que Permutar Una Vez Por Eso Lo Hace Menos Aquí 2 3 1 Simplemente Lo Giro Entonces El 1 Va Aquí Luego Sigue El 2 Y Luego El 3 Hasta El Final Por Eso Es Positiva Luego Aquí 3 1 2 Muevo Estos Para Acá 1 2 Y El 3 Se Va Para El Final Es Positiva Y Aquí Muevo El 1 Al Principio Este Va A Ser Seguido Del 3 Y Luego Del 2 Permute Una Vez Y Por Eso Es Menos Pero Por Las Condiciones Equivale A Pedir O sea En R3 Parcial De F Y Con Respecto De X J Igual A Parcial De F J Con Respecto De X Y Equivale A Pedir Que El Campo Sea Irrotacional Aún No Hemos Visto Esa Interpretación De Rotacional La Vamos A Ver Es Decir Que Rotacional De F Sea Igual A Cero Entonces Geométricamente Esto Dice Cosas Que Vamos A Analizar Más Adelante Entonces Si Gradiente De F Es Distinto De Cero Para F Un Campo Vectorial En R3 Entonces Por El Teorema Por La Contra De Teorema 2.61 Esto Implica Que F No Es Conservativo Entonces Así Pueden Saber Si Un Campo En R3 Es O No Conservativo Y En General Pues Que Se Cumpla Esto En R2 Simplemente Habría Que Ver Que La Parcial De F1 Respecto A X2 Es La Parcial De F2 Respecto A X1 Que Es Este Ejemplo Que Puse Aquí Entonces Considere El Campo F De X Y Z Igual A Menos Y Z X Z A Van R3 R3 Es Conservativo Bueno Entonces Habría Que Ver No Voy A Sacar El Rotacional Pero Sería Parcial De F1 Respecto X2 Tiene Que Ser Igual A Parcial De F2 Respecto X1 Parcial De F2 Es Decir Y Si Esto Sale Igual No Necesariamente Podemos Concluir Que También Ténganlo Claro Porque No Tenemos Una Condición Insuficiente Solamente Hasta El Momento Una Condición Necesaria Entonces Por Ejemplo Si Hago Parcial De F1 Con Respecto A X2 Este Me Da Flojera Hacer Esto Parcial De F3 Respecto A X1 Eso Sería F3 Hacemos La Derivada De Esto Con Respecto A X Esto Es La Parcial De F3 Con Respecto A X Y Nos Queda 1 Entre Esto Por La Derivada Con Respecto De X El Dos Se Va Nos Queda X Entre X Cuadrada Más Y Cuadrada Y La Parcial De F1 Respecto De X3 La Parcial De F1 Respecto De Z Esta Con Respecto De Z Sería Menos Y Entre X Cuadrada Más Y Cuadrada Entonces De Aquí Vemos Que No Se Cumple Esto Entonces Por F F F Es Conservativo Entonces Tenemos Al menos Algo Para Saber Si Algo Eso No Es Conservativo Ahora Este Después De Lo Que Hemos Analizado Aquí La Pregunta Sería La Simetría Del Jacobiano Este Es Suficiente Para Garantizar Que Esta Ecuación Tenga Solución Y La Respuesta General Es No Y Esa Y Esa Y Esa Cuestión Va A Depender De Quien Es El Conjunto U Sobre El Que Está Definido El Campo O sea Va A Depender De La Topología Del Conjunto U Entonces Esto lo iremos Haciendo Evidente Conforme Avancemos Por lo Cual Este Si La Ecuación 3 Se Considera La La Generatriz De La Ecuación 1 A Dimensiones O sea Más Bien La Generatriz La Ecuación 3 Es La Generalización De La Ecuación 1 La Y Prima Igual A G Para Dimensiones Mayores Este Entonces Como la Integral De Línea 1 Dimensional 2 Que Es Es Razonable Suponer Que La Solución De Esto Tendrá Que Ser Una Integral De Línea Apropiada Para Resolver Esta Ecuación Es decir Para Encontrar Quien Es F O El Potencial Entonces Lo Que Vamos A Hacer A Ahorita Es Vamos A Suponer Que El Conjunto U En Todo Esto Que Vamos A Ver Que El Conjunto U Es Un Conjunto Ponexo Entonces Recuerden Que U Es Conexo Si Es Conexo Si Para Dos Puntos A Y B Existe Una Trayectoria Contenida En El Conjunto U Que Los Une Es Es Conexo Si Existe Alfa De A B En R N Tal Que Alfa De T Este NU Para Todo T De A En A B Es Es Que Sea Conexo Quiere Decir Que El Conjunto Sea De Una Sola Pieza Por Ejemplo Un Disco Sería Algo Conexo Y No Importa Si Tiene Hoyos Como Un Toro Esta Cosa Es Conexa También Dados Dos Puntos Aquí Siempre Hay Una Trayectoria Contenida En El Toro Que Une Esos Dos Puntos Sin Importar Que Tenga Ese Hoyo Ahora Algo Que No Sea Conexo Pues Por Ejemplo Si Tienen Dos Abiertos Disjuntos Entonces Dados Dos Puntos En El Conjunto No Hay Una Trayectoria Que Los Una Que Quede Totalmente Contenida En Ese Conjunto Ahora Después Vienen Más Definiciones Topológicas Si Es O sea Si No Es Conexo Si Es Simplemente Conexo Entonces Topológicamente Que Sea Simplemente Conexo No Admite Que Tenga Hoyos Los Conjuntos Simplemente Conexos Pues Este Por Ejemplo La Esfera O El Mismo R N Este De 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 Y Eso Y Esa Definición Está Relacionada Con El Grupo Fundamental Este Que Tiene Que Ser Isomorfo Al Grupo Osea Al Grupo Trivial Aunque El Grupo Fundamental De La Cosa Que Yo Tenga Sea El Grupo Trivial Y Así Sería Simplemente Conexo Ahora La Cosa Con Los Espacios Simplemente Con Los Espacios Conexos Este Es Que No Son Contraibles A Un Punto Es Es decir En El Caso Del Toro Si Yo Agarro Una Trayectoria Que Encierre El Hoyo Esa Trayectoria No La Puedo Reducir A Un Punto Porque Está Este Hueco Entonces Un Toro No Es Simplemente Conexo No Es Simplemente Conexo Y Ahora Se Acuerdan También Está La Definición De Conjunto Convexo Que Es Cuando Dados Dos Puntos Del Conjunto Siempre Existe Una Línea Recta Que Los Une Entonces Todo Conjunto Convexo Va a Ser Simplemente Conexo Pero No A La Inversa En General Entonces En Algún Punto Vamos A Trabajar Con O sea Lo Que Sigue Vamos A Trabajar Con 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 Exos Como Estos Admitindo Que Tengan Hoyos Pero Para Encontrar La Condición Este Suficiente De Lo Que Nos Estamos Preguntando Para La Matriz Simétrica Si Eso O sea Que Hay Que Agregarle A Eso Para Que Nos Diga Que El Campo Es Conservativo Vamos A Tener Que Restringirnos A Una Clase De Conjuntos Que Van A Ser Simplemente Conexos Pero Los Simplemente Conexos No Van A Ser Ese Tipo De Conjuntos Aunque Ese Teorema Se Puede Demostrar Para Conjuntos Conexos Pero Eso Nos Llevaría Mucho Más Tiempo Y No Es Parte Del Temario Del Curso Todo Lo De Forma Si Lo Es Si Verlo Desconectado Al Final Pero En Este Caso No Aquí Necesitamos Muchas Más Cosas Para Poder Trabajar Con Esa Demostración Entonces Vamos A Trabajar Con Algo Que Es Simplemente Conexo Pero Está Más Restringido Aún Que Eso En Su Momento Vamos A Llegar Ahora Como Vimos En Una Dimensión Si F Prima Es Igual A G Entonces El Teorema Fundamental Del Cálculo Nos Dice O Sea En Una Dimensión Si F Prima Es Igual A G Entonces Por El Teorema Fundamental Del Cálculo Lo Que Tenemos Es Que La Integral De A B De G De T Pues Va A Ser Esa Función F Evaluada En El Punto Final Menos El Punto Inicial Ahora Resulta Que Esta Cosa También Se Cumple Se Cumple Cuando El Campo Es Conservativo Es Decir Cuando F Se Puede Escribir Como El Gradiente De Una Función Escalar Entonces En Ese Caso La Integral Sobre F Va A Ser La Integral Sobre El Gradiente De F Y Eso Va A Ser Igual A La Función En El Punto Final De La Curva Menos En El Punto Inicial Donde X Es Alfa De A Y Es Alfa De B Entonces Justamente Eso Es Lo Que Vamos Bueno De 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 Cálculo Para Integrales De Línea Dada Una Función Clase C2 En RN Definida En Un Conjunto Abierto Y Conexo Ya Sabiendo Lo Que Significa Conexidad Que De 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 Si F Es Conservativo Y X Y Son Dos Puntos Del Conjunto U Entonces Si Alfa Es Regular A Trozos En U Que Va Del Punto X Al Punto Y Entonces La Integral Sobre F Aquí Está Como Al Revés La Integral Sobre El Campo F Es La Integral Del Gradiente De F Que Es F Del Punto Final Menos F En El Punto Inicial Entonces La Demostración Es Más O Menos La Que Acabamos De Hacer Si Alfa Es Regular La Voy A Tomar Regular Y No Regular A Trozos Si Es Regular A Trozos Hay Que Aplicar El Argumento En Cada Pedazo Y Y Ya Tenemos El Teorema Entonces Si Al Regular Este Definición La Integral De Línea De F Pues Va A Ser La Integral De F Que Es Delta F Que Va A Ser La Integral De A B Donde Alfa Es Una Parametrización De A B A R N O Si Quieren Así Para Ser Más Formal A U Contenido En R N De Manera Que Alfa En A Es El Punto X Y Alfa En B Es El Punto Y O sea Tenemos El Conjunto U Tenemos La Parametrización A B Alfa Y Aquí Tenemos Una Curva Normal Y Esta Curva Tiene El Punto Inicial X Y El Punto Final Y Cuando La Parametrizó La Parametrización Recorre La Curva Con Una Orientación De Manera Que Alfa En A Es El Punto X Y Alfa En B Es El Punto Y Entonces Esta Corte Alfa Sería La Integral De AB Del Producto Interno De El Gradiente D F Evaluado En La Curva Producto Punto Con Alfa Prima Diferencial De T Ahora Si G De T Es Una Función Real Que Es F De Alfa De T Porque Recordemos Que Si Tenemos La Curva Alfa Y Luego De Aquí Estamos Definiendo Una Función F Definida En U De R N O sea Aquí Restringida La Curva Esto Me Lo Va A R Entonces La Composición Alfa Compuesta Con F Es Una Función Que Va De R En R Y Por Eso Pongo Que G De T Es F De Alfa De T O sea Aquí F Compuesta Con Alfa En T Es Justamente Una Función Que Estoy Definiendo Como G De T Ok Entonces La Derivada De Esto Por La Regla De La Cadena Y Prima De T Es Igual A La Derivada De La F Que Es Una Función De R En R Entonces La Derivada De Esa F Es El Gradiente Justamente Gradiente De F Evaluado En Alfa DT Producto Punto Alfa Prima DT Como Vieron En Cálculo 3 Así O Si Quieren Le Pueden Poner Así D Entonces La Integral Que Teníamos Aquí O sea La Integral De AB Del Gradiente De F En Alfa DT Con Alfa Prima DT DT Va a ser Igual A La Integral D AB De Esta Cosa Pero Esta Cosa Es G Prima DT Diferencial DT O sea Esto Es La Integral De AB D DG En DT Diferencial DT Entonces Por El Teorema Fundamental Del Cálculo De Cálculo 1 Porque Tengo Una Función G Que Va De R En R O sea G Va De R En R Como Hicimos Notar Aquí Es Una Función De Entonces Esto Es Igual A Este La G Evaluado En El Punto B Menos La G Evaluado En El Punto A Y Entonces Esta G Pues Es F Evaluado En Alfa Entonces Esto Es F En Alfa De B Menos F En Alfa De A Pero F De B Es X Digo Y Y Alfa De A Es X Entonces Es La Diferencia En Los Puntos Iniciales Finals Ah Bueno Y Entonces Hay que Poner Aquí Para Alfa Regular Alfa A Trozos Se Divide A B En N Subintervalos Y Se Aplica El Resultado Anterior Subintervalo Cada Subintervalo Y Aquí Porque Le puse Guión Subintervalos Hijo Le llama Una Hora De Esto Subintervalos Este Digamos Si no Esta Se Convierte En La Clase De Mañana Y Ya Está No Hay Problemas A Cada Uno De Los Subintervalos Este Resultantes Entonces Ahora Si El Resultado Queda Demuestrado Entonces Tenemos Este Segundo Teorema Fundamental Para Integrales De Línea Siempre Y Cuando El Campo Sea Conservativo Ahora Todavía No Sabemos Esa Condición Suficiente Para Saber Si El Campo Es Conservativo O No Pero Un Corolario De Lo Anterior Es Que Si Gradiente De F 0 Sobre U Abierto Y Conexo Entonces La Función F Es Constante Entonces Fijamos El Punto A En U O sea De Nuevo Es El Mismo Es Es Esta Curva Entonces Aquí Este Punto Fijo O sea Si Lo Estamos Fijando Un Punto A Y Damos Una Curva Alfa En U Que Une El Punto A Con X Con Cualquier Otro X De U Entonces Por Ejemplo Si Aquí Está X Damos Una Curva Alfa De De Manera Que Alfa En A Es A Y Alfa En B Es Igual A X Entonces Por El Teorema Anterior Tenemos Que F De X Menos F De A Es Igual A La Integral Sobre Alfa Del Gradiente De F Pero Como Gradiente De F Es Igual A Cero Esta Integral Es Cero Y Entonces Esto Implica Que F De X Es Igual A F De A Y F De A Como A Es Fijo Es Constante Y Ya Está ¿Qué Más? Ah Ok Ahora Este Si Alfa Es Una Curva Definida En A B Si Alfa Es Una Curva Definida En A B A R N Entonces Alfa Es Cerrada Si Alfa De A Es Igual A Alfa De B Entonces Tenemos A B Aquí Damos La Parametrización Alfa Entonces Alfa De A Está Aquí Y Luego Hace Esto Y Es Lo Mismo Que Alfa De B Entonces Eso Lo Hace Una Curva Cerrada Entonces Si Alfa Es Cerrada Y A Y B Son Los Únicos Puntos T Y T Prima Aquí Acuérdense Que Este Es Un T Entonces Son Los Únicos Puntos T Y T Prima Para Los Cuales Alfa De T Es Igual Alfa De T Prima Entonces Alfa Se Llama Una Curva Cerrada Simple Es Decir Y Si Este A Y B Son Los Únicos Puntos T T Prima Tales Que Alfa De T Es Igual Alfa De T Prima Entonces Alfa Se Llama Cerrada Simple O sea Que Que Es Lo que Queremos Decir Con Esto Que Solamente Vamos A Trabajar Con Curvas Cerradas Simples Es Es Cosas Como Esta Que Solamente Tengan Un Punto Donde Alfa Es Igual Pero Si Tengo Tengo Más De Uno Por Ejemplo Cosas Como Esta Digamos Este es El Punto Inicial Y Final Pero Aparte Tengo Este Punto De Intersección Entonces Son Dos Puntos Donde Este Alfa Coincide Esta Cosa No Es Cerrada Simple Y Esta Si Ok Ok Entonces Este Esta Observación Es porque Vamos a Demostrar Un Segundo Corolario Que Es Consecuencia Del Teorema Fundamental Del Cálculo Para Integrales De Línea Y Lo Que Nos Dice Es Si F Es Una Función Clase C2 Definida En U Abierto Y Con Nexo Y Si Alfa Es Cerrada Simple En U Y El Gradiente Y F Es Un Campo Conservativo Entonces Esta Notación Quiere Decir La Integral De Línea Sobre La Curva Alfa Y Esta Bollita Nada Más Nos Dice Que La Curva Es Cerrada Y Va En La Dirección Contraria A Las Manecillas Del Reloj ¿No? O Pueden Tener También La Que Va En Dirección Contraria A Las Manecillas Del Reloj Entonces Esta Bollita Simplemente Lo Que Dice Es Que Es Una Trayectoria Cerrada Orientadas A Cierto Lado Entonces Entonces Integral De Línea Sobre La Trayectoria Cerrada Alfa Del Campo F Es Igual A La Trayectoria Cerrada Del Gradiente Y Eso Es Igual A C Entonces Realmente Esto Es Una Versión Del Teorema Del Segundo Teorema Fundamental Del Cálculo Para Integrales De Línea Pero Para Curvas Cerradas Entonces Como Alfa Es Cerrada Simple Este Alfa De A Es Igual A Alfa De B Y Son Los Únicos Puntos Para Los Cuales Pasa Esto Entonces Donde Alfa De A Es El Punto X Y Alfa De B Es El Punto Final Y En U Esta Curva Alfa Está En U Definimos Alfa De A B A U Contenido En R N Tal Que Alfa De A Es Igual A Simple Entonces La Integral Sobre Alfa De F Cerrada Como El Campo Es Conservativo Es Igual A La Integral Sobre Alfa La Integral Cerrada Sobre Alfa Del Gradiente De F Para Como La Curva Como El Campo Es Conservativo Por El Teorema Fundamental Del Cálculo Teorema 2.6.1 Esto Es Igual A F Evaluado En El Punto Final Menos F Evaluado En El Punto Inicial O Bueno Si Quieren Para Que Se Vea Más Claro Es F De Y Menos F De X Pero Aquí Y Es Alfa De B Y X Es Alfa De A Pero Como Es Errada F De Alfa De B Es Igual A F De Alfa De A Y Esto Se Vuelve Igual A Cero Es Otro Corolario Importante Entonces El Teorema 2.6.2 Perdón El Teorema 2.6.2 Afirma Que Si La Integral Sobre Alfa Del Campo Vectorial Es Una Integral De Línea De Un Campo Gradiente Entre Dos Puntos X Y Y Entonces El Valor De La Integral De Línea Depende Solamente De Los Puntos Iniciales Y Finales Y En Particular O O Específicamente Del Valor Este El Valor De Esta Integral De Línea Es Independiente De La Trayectoria Entonces Que Es Lo Que Teníamos Con Este Ejemplo Ahí Donde Está Aquí La Integral De Línea No Depende De Que Trayectoria Yo Tome Y Eso Es Porque Este F Es Conservativo Como Muchos De Ustedes Ya Saben De Mecánica Ok Entonces ¿Qué más Tenemos Que Hacer Dos De Estres Un De Tres Si yo Creo Que Va A Ser La Clase De Mañana 2.6.3 Que Vamos a Demostrar Aquí Ok Entonces Eso Respecto A Las Trayectorias Cerradas Sobre Campos Conservativos Ahora Tenemos Este Teorema Que Nos Dice Que Para Un Campo Vectorial NRN Definido En Un Conjunto Abierto Y Conexo Este Supongamos Que Para Cada Par De Puntos A Fijo Y X En Un La Integral De Línea De F Sobre Una Curva Regular A T Sos Alfa Desde Hasta X Es Independiente De Alfa Que Une A Con X Es Es decir Si La Integral Sobre Alfa De F Es La Integral De A X De F Entonces El Potencial F De X Va A Ser La Integral De A X De F Satisface Que El Gradiente De Esta Función Es Igual A La Función De Aquí Adentro Que Es Casi Como El Primer Teorema Fundamental De Calculo Castillo Como Un Preludio De Ok Entonces La Demostración De Esto Ok Vamos A Hacer Una Observación Antes O sea Que Es Lo Que Tenemos Tenemos El Conjunto U Tenemos Un Punto Fijo A Un Punto X En Y Eso Está Unido Por Una Curva Alfa Que Es Regular A Te Oso Pero De No Vamos A Suponer Que Es Regular Y Si Es A Te Oso Se Aplica El Argumento A Cada Subintervalo Y Ya Está Entonces Vamos Vamos A De Sea X Que Pertenece A 1 Y Supongamos Que E Borrito Es Un vector Unitario Tal Que Este La Recta Alfa Que Une El Punto X Con X Más E Que En Este Caso Como Es La Recta Sería X Más T V E Está Contenido En U O Sea Tenemos Esta Recta Y Tenemos Este Punto Aquí Que Sería X Más T En Una Dirección Nada Más Entonces Este Es El Vector Unitario Tal Que Alfa Une A X Con X Más T D Entonces Esto Lo que Quiere Decir Es Que Alfa Prima De U O sea Derivando La Recta Que Va De Este Punto Al Punto X Que Sería T Por E O sea Alfa De U Sería T Por E Entonces La Derivada Sería E Para U Entre 0 Y T Y Entonces La integral Sobre Alfa De F Sería La integral De 0 A T De F Entonces De aquí Observamos Que Sacamos El Límite Cuando T Tiende A 0 De 1 Entre T De Esta Integral Que Es Una Integral En Una Variable Eso Va A Ser Igual Al Campo Evaluado En U Igual A 0 Es 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 Va A Ser F X Producto Punto Con E Entonces Esto Viene Esto Del Teorema Fundamental Del O sea Acuérdense Que dice El Teorema Fundamental Del Cálculo En Una De Sus Múltiples Versiones Que Si G Es Continua En 0 Y H De T Es La Función Definida Por La Integral De 0 A T De G De U De U Entonces H Prima En 0 Es El Límite Cuando H Tiende A 0 De H De T Sobre T Que Sería El Límite Cuando H Tiende A 0 T 1 Entre T Por La Integral De 0 A T De G De U T U Y Eso Es Precisamente G En 0 Que Es Lo Que Está Aquí La Función G Para U De De Producto Punto Con E Entonces G En 0 Pues Es F En X Punto E Ok Entonces Habiendo Visto Esa Observación Ahora Si Es Lo Que Queremos Demostrar Entonces Por Demostrar Si F De X Es La Integral De A X De F Entonces F De X Es Igual Al Gradiente De F X Para Cada Este X En U O Es Decir En Componentes Que F Y De X Sea Igual A La Parcial Y De F De X Entonces Si Recordamos La Definición De Derivada Parcial Lo Que Tenemos Que Demostrar Es Que La Parcial De F Con Respecto De X Y En X Tiene Que Ser El Límite Cuando T Tiende A 0 De F TX Más T Veces El Vector Unitario En Esa Dirección E Y Menos F En X Sobre T Esta Es La Definición De Derivada Parcial Y Esto Tiene Que Ser Igual A La Componente Y Del Campo Vamos A Poner L1 Entonces EI Es El Décimo Vector Unitario En la dirección En la dirección Y Pues Parcial Con Respecto X1 Pues Es E1 TX2 Pues Es E2 Etc E1 Y Y F Es la Y ÉTima Coordinada De F Ahora Como U Es Abierto eso significa que X más T por EDI va a estar en U también, para todo T suficientemente pequeño, lo que es el diagramita que está aquí, digamos, pero ahora no solamente es una dirección sino puede ser en cualquiera de las direcciones que hay, y acuérdense que este U no está en el plano, este U está en Rn. Entonces vamos a escoger una curva X que une A con X, o sea igual que acá, igualito, este U en Rn, entonces tenemos el punto A, el punto X, vamos a escoger una curva que une A con X y después que una AX con T más EI, perdón, X más T EI, igual que antes, nada más que aquí sobre cualquier dirección. Entonces este que une X con X más TI, pues es la recta que une X con X más TI, que depende de la dirección en la que estoy tomando, ¿no? Entonces ahora, tenemos, vamos a calcular esto de aquí, tenemos X más T de EI, menos F de X, pues va a ser, como tenemos por hipótesis, o bueno, tenemos que calcular quién es la integral de A a X de F, o a partir de esto ver que satisface esto de acá, entonces esto, por la hipótesis que nos están dando, es la integral de A a X más T de EI, 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 más, menos, a ver, que estoy haciendo aquí, a ver, F de X, la integral de A a X, ok, entonces esto sería, la integral de a a x más ti de f, y esto sería explícitamente la integral de 0 a t de f en x más t de e y, o bueno, aquí como tengo la misma t le voy a cambiar, igual que en el ejemplo anterior, u por ei, producto punto con ei, diferencial de u, y entonces esta diferencia entre t va a ser 1 entre t por la integral de 0 a t tf de x más u e i, producto punto con ei, diferencial de u, y entonces por la observación, ahí donde está, vamos a ponerle aquí, entonces por 2, esto de aquí, es este... necesitamos el límite, perdón, todavía no, entonces, este, el límite cuando t tiende a 0, de f de x más t de e y, menos f de x entre t, va a ser igual, bueno, que es la parcial de f con respecto de x y, en x, va a ser el límite cuando t tiende a 0, de la integral de 0 a t, y esto es igual por 2, al producto interno de f, de x con e a la k, y esto precisamente es, es la proyección de f sobre el vector a k, es decir, es la componente k del campo, y entonces con eso ya demostramos el teorema, entonces la parcial de f con respecto de x y es igual, perdón, ahí le puse k, ¿por qué? es la proyección i, perdón, ese i, el que se hace 0 es la u, entonces tengo i, y esta es la proyección de f sobre i, es la componente i de x, por definición, ¿no?, son las componentes del espacio, del campo vectorial en esa dirección. Ok. Entonces, a partir de esto podemos tener el siguiente corolario, que ahora sí ya nos dice algo, bajo las mismas hipótesis de este teorema, si la integral cerrada del campo vectorial f es 0 para toda curva cerrada en alfa, entonces el campo es conservativo. Hay que demostrar esto. Entonces, como es para cualquier curva cerrada, vamos a decir, sean alfa 1 y alfa 2, dos curvas que unen el punto fijo a con el punto x. Nosotros otra vez tenemos u, tenemos el punto a, x, y tenemos dos curvas, alfa 1 y alfa 2. Entonces, es suficiente demostrar que, déjenme ponerlo así, es suficiente demostrar que, como es cerrada, que la curva sobre alfa 1, o sea, nuestra curva cerrada alfa va a ser la que compone en alfa 1 con alfa 2. Entonces, que la curva cerrada alfa 1, sobre f, es igual a la curva cerrada sobre alfa 2 en f. Entonces, y esta tiene la misma dirección, entonces, hay que ocupar la que tiene dirección contraria, realmente para tener la curva cerrada en una misma dirección. Entonces, bueno, de hecho eso, déjenlo aquí, nada más que no lo confundan. Si menos alfa 2 es la curva obtenida al invertir la dirección, de alfa 2, entonces, por lo que ya hemos demostrado antes, la integral de menos alfa 2 de f, pues es menos, invirtiendo la orientación, de alfa 2, es menos la integral de alfa 2 de f, ¿no? Si invierto la orientación, cambia el signo, eso que demostramos. Y entonces, sea alfa la curva que une a con x sobre alfa 1 y sobre alfa 2. a con x sobre alfa 1 y x con a sobre alfa 2. Entonces, por hipótesis, la integral cerrada sobre alfa de f es igual a 0 para toda curva cerrada. Ahora, esto, la integral cerrada de f va a ser la integral sobre alfa 1 de f más la integral sobre menos alfa 2 de f, según lo que hemos construido de esta manera. y esto es la integral sobre alfa 1 de f menos la integral sobre alfa 2 de f. Y eso es igual a 0. Entonces, la integral sobre alfa 1 de f es igual a la integral sobre alfa 2 de f. y entonces del teorema esto implica que f es igual al gradiente de f, o sea, que es conservativo. Y ya, por el teorema anterior, muy bien. Muy bien. Ahora, lo que... Bueno, antes de ver esto, porque se llama conservativo, este, vamos a notar que, porque en algunos libros lo van a hacer así, se pueden restringir la clase de curvas consideradas en el teorema... ¿Qué era lo que se me olvidó? Que tenía... En este teorema 2.6.2. Entonces, estas curvas se pueden restringir... Bueno, y esta cosa es con hexa, ¿no? Aquí siempre lo pinto así, pero digamos, puede haber un hoyo o algo, pero no importa, siempre hay una curva que une esos dos puntos, o más hoyos, no importa. Entonces, las curvas en todo eso se pueden restringir a una clase de curvas que se llaman poligonales. Entonces, ¿qué es una curva poligonal? Una curva poligonal va a ser un polígono escalonado, o sea, una curva alfa es poligonal si es un polígono escalonado. Entonces, si es un polígono escalonado, y va a ser un polígono escalonado si cada parte rectilínea de la imagen de alfa es paralela a algún eje X, es decir, nosotros tenemos estos conjuntos simplemente con nexos puede tener un hoyo, entonces, para ir del punto X al punto Y, no solamente podemos hacerlo a través de una trayectoria, por ejemplo, así, sino que podemos hacerlo también a través de una curva poligonal que es esto que acabo de decir, ir uniendo rectas que queden dentro del conjunto, por ejemplo, así, esta sería una curva poligonal hecha de estos uno, dos, tres, cuatro pedazos de recta, con eso puedo unir el punto X al punto Y, entonces, todo lo anterior en algunos libros van a ver que no lo hacen para conjuntos con nexos sino para este, bueno, perdón, no para curvas en general sino para curvas poligonales como esta. Entonces, este, eso fue, de las demostraciones que hemos hecho de los teoremas anteriores podemos concluir que es suficiente suponer que la integral de línea de F sobre la curva alfa es independiente de la trayectoria para polígonos escalonados para una curva poligonal para curvas poligonales entonces, bajo esta hipótesis la fórmula no me acuerdo cuál es la que demostramos aquí en el teorema anterior esta, la 1 va a seguir siendo válida para va a seguir siendo válida si suponemos que la curva es poligonal esto va a seguir siendo cierto y vamos a poder hacer todo lo demás de manera semejante entonces se puede suponer que las curvas son poligonales no hay ningún problema entonces como un resumen de lo que hemos visto tenemos que si F es un campo vectorial en Rn definido en U abierto y conexo este de clase C1 en SU entonces son equivalentes las siguientes cuestiones número 1 el campo es conservativo en U número 2 la integral cerrada sobre la curva alfa de F es igual a 0 y número 3 la integral de línea de F sobre cualquier curva contenida en U parametrizada por alfa regular a trozos solo depende de los extremos de alfa entonces eso quiere decir que si alfa es una curva de AB en U contenido en Rn y beta es otra parametrización CD que va a U contenido a Rn son regulares a trozos a trozos este tales que alfa describe a la curva gamma y beta describe a gamma prima tal tales que alfa de A es igual a beta de C o sea el resultado anterior y alfa de B es igual a beta de D es decir lo que habíamos dicho una trayectoria aquí y otra acá alfa y una beta entonces la integral sobre una es igual a la integral sobre otra que es el resultado que acabamos de probar entonces F es conservativo es equivalente a que la integral sobre una trayectoria cerrada sea 0 también es equivalente a que a esta condición 3 y la condición 3 equivale a la 1 y a la 2 etc entonces podemos utilizar esto para mostrar si un campo es conservativo o no al momento entonces digamos la esta parte 1 de que F es conservativo en U se puede utilizar para mostrar este cuando el trabajo hecho por un campo de fuerzas no depende de la trayectoria que une dos puntos o la parte 2 por ejemplo esta condición equivalente se puede utilizar para cuando sucede lo contrario cuando sí depende y podemos ver una cosa es conservativo yo creo que si me voy a llevar las dos horas y entonces pues esto ya sería la clase 31 de esta semana o sea la de mañana la de mañana miércoles y seguramente me va a quedar un pedacito que agregaré que va a complementar las partes o el tiempo que me faltó de las otras entonces ¿por qué el campo se llama conservativo? déjenme ver un ejemplo ¿y esto qué es? ah ok sí sí ya no ya no va a dar tiempo para ver los ejemplos yo creo ok ya la hora 20 pues le paro porque ya sería perdón a los 120 minutos le paro pero ya serían las dos horas de la clase completa de mañana entonces esta nomenclatura viene de la física por ejemplo si F es un campo de fuerzas entonces el trabajo hecho por F al mover una partícula sobre sobre una curva alfa desde el punto A igual a alfa de A hasta el punto B igual a alfa de B es decir el trabajo W va a ser la integral de línea sobre alfa del campo F entonces por la segunda ley de Newton esto es algo que probablemente vieron en mecánica este vectorial la de segundo semestre si es que llevaron un libro como Alonso no de ya no recuerdo si en el Resnick mencionan este tipo de cosas creo que no pero no recuerdo entonces por la segunda ley de Newton si la posición es digamos X una función alfa de T es la posición de una partícula de masa M entonces la fuerza F de X va a ser la masa por la aceleración entonces esta alfa de B' es la aceleración por supuesto estamos suponiendo que la masa no cambia no no estamos tomando cosas como un cohete que despega y va perdiendo los pedacitos cuando va acelerando cada vez más entonces este pictóricamente pues tenemos la trayectoria de A a B me pareció que se me trababa esto de A B y aquí tenemos un punto X donde es X es alfa de T es toda la trayectoria entonces se tiene el vector tangente que es la velocidad y además se tiene bueno y es un campo vectorial sobre la curva en cada punto hay un vector tangente sería el campo vectorial de velocidad y el de aceleración no necesariamente es tangente aunque si es tangente de Rn pero no a la curva y no es perpendicular necesariamente entonces puedo tener algo así que sería el campo alfa B' entonces que es lo que tendríamos que la integral sobre F en alfa sería la integral de AB estamos tomando también alfa que va de AB a Rn tal que alfa de A es A bueno aquí ya lo había puesto esto es la integral de AB del producto interno de F en alfa punto con alfa prima de T de T ahora bien esto es igual a la integral de AB y el campo de fuerza lo estamos suponiendo como la masa por la aceleración perdón aquí puse F de X no ya sería F de T entonces este esto sería el producto interno de F en alfa que es M alfa B' de T con alfa prima de T de T entonces esto es igual la M puede salir porque es un número real de AB del producto interno de alfa B' con alfa prima de T ahora este digamos sabemos que la rapidez que es la norma de la velocidad es justamente la raíz cuadrada del producto interno de alfa prima con alfa prima de T entonces alfa prima con alfa prima es la rapidez al cuadrado entonces si derivamos esto con respecto de T sería por las propiedades del producto interno sería derivar en este que sería alfa B' con este a ver si era esto no perdón estoy derivando este alfa prima alfa prima estoy pensando en el en este que es aquí no la derivada de esto sería alfa prima alfa prima sería este la derivada de este alfa B' con este alfa prima más este con la derivada de alfa prima que es alfa B' y de este lado nos quedaría entonces este o bueno la derivada de B cuadrada con respecto de T entonces esto de aquí es dos veces alfa B' alfa prima igual a D en DT de B cuadrada y entonces alfa B' punto alfa prima es un medio de la derivada con respecto al tiempo de B cuadrada entonces esto lo sustituimos aquí entonces la integral sobre alfa de F nos va a quedar M por la integral de un medio que sale de la derivada de B cuadrada con respecto de T de T y ahora aquí podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo y esto nos da M sobre 2 por la función B cuadrada que es B cuadrada en B menos B cuadrada en A entonces justamente la energía cinética la energía cinética es K igual a M sobre 2 por velocidad al cuadrado entonces esto me está dando la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A pues por un lado tenemos que esta integral es igual a esto es el cambio de energía cinética de la partícula cuando se mueve sobre alfa desde alfa de A hasta alfa de B ahora si es conservativo perdón si el campo gradiente es decir F es igual y este menos ahorita les digo por qué lo usan la ciencia física es igual al gradiente de una función potencial en lo que nosotros hemos visto simplemente requerimos que F sea el gradiente de F sin el menos que está aquí pero la razón ahorita se las y también tiene una razón física que no voy a explicar solamente lo matemático pero todo esto que estamos viendo es teoría del potencial de hecho y es una rama aparte de las matemáticas y ahí en teoría del potencial no se usan estos menos como en física pero bueno si F es menos gradiente de F como históricamente se hizo este entonces la integral de F sobre alfa va a ser menos la integral sobre alfa del gradiente de phi y ahora como es conservar como cumple con esto por los teoremas que hemos visto esto es menos la phi en el punto final en el punto final b menos la phi en el punto inicial a o sea la phi en a menos la phi en b entonces esta phi es la energía potencial que se obtiene en mecánica entonces la energía potencial solamente existe para campos conservativos el campo gravitacional es un campo conservativo ese que pusimos como cero coma menos g la energía potencial es mgh por ejemplo y si es el campo eléctrico pues tiene otra forma si es el magnético tiene otra forma si es el oscilador armónico tiene otra forma entonces pero siempre si la fuerza es conservativa entonces esta phi está determinada este hasta una constante aditiva entonces como esto es igual a esta integral que es igual a esto lo que tenemos es que phi de a menos phi de b es igual a kb menos ka pero que realmente es el a grande y el b chiquita pero así entonces si pasamos todo lo que tiene a de un lado tenemos que k más phi es igual a kb más phi entonces esto lo que dice es que la energía cinética o la suma para eso se pone el menos para que aquí aparezca la suma de las energías y además de eso porque este menos tiene una explicación física importante que seguramente vieron ahí en mecánica pero bueno el punto desde lo que estamos viendo ahorita es que esto dice que la suma de la energía cinética y potencial se conserva entonces por esa razón f se llama conservativo viene de esto de la física y f igual a menos delta phi el menos se toma para para establecer que este se conserva la suma y no la diferencia eso le pueden preguntar a arturo si es que tienen una sombra ok ok cuatro partidos ya creo que ya faltaría este ejemplo mostrar que no es conservativo es bueno este es parte para mostrar que no es conservativo es lo mismo de las derivadas partidas desprezadas o si lo quieren ver este bueno y que ya mencionamos ¿no? que esta cosa equivale a que el jacobiano de f es simétrico pues vamos a hacerlo con esto que realmente es lo mismo pero jacobiano de f es la parte de f con respecto de x la parte de f 1 con respecto de y luego parte de f 2 con respecto de x y parte de f 2 con respecto de y entonces esto nos queda parte de f con respecto de x nos queda este 2 x y entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado que sería interciente por eso cambia el signo aquí luego acá digo esta misma que el respecto de y va a hacer lo mismo y nos va a quedar este x cuadrada más y cuadrada por 0 menos x por 2 y entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado es decir no estoy equivocando es la de f 1 la de f 1 con respecto de y va a ser x cuadrada más y cuadrada por menos 1 menos con este menos es más y por 2 y entre este al cuadrado entonces va a quedar y cuadrada menos x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado y acá sería la de f 2 la de f respecto de x va a quedar menos y cuadrada menos x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado y de este lado la de f 2 con respecto de y 0 entonces va a quedar menos 2 x y entre x cuadrada más y cuadrado ok entonces esta matriz es simétrica entonces se cumple parcial parcial de f 1 con respecto de y es parcial de f 2 con respecto de x b es simétrica pero eso no eso no significa si ya me acordé porque puse esto que f es conservativo de hecho pueden demostrar y aquí como es el conjunto u es todo el plano menos el 0 entonces pueden demostrar que para una trayectoria alfa cerrada o sea por ejemplo una circunferencia pueden tomar esto ya no lo voy a hacer yo alfa por ejemplo una circunferencia que la integral sobre esa alfa cerrada de f no les va a dar 0 aquí es simétrica por lo tanto j de f es simétrica para x distinto de 0 es decir x y distinto de 0 0 y entonces no se vayan con la finta o sea demostrar que para demostrar que no es conservativo si es suficiente ver que no son iguales pero si algo me da que es igual no necesariamente es conservativo y un ejemplo un ejemplo de eso es esto perdón un ejemplo de eso es esto si ustedes agarran esto y toman por ejemplo una circunferencia cerrada la integral les va a dar distinto de 0 y eso es porque hay un hoyo ahí en el centro eso lo vamos a estudiar después la razón es que hay un hoyo ahí entonces por eso se tiene que restringir esto ya no a los conjuntos conexos en los simplemente conexos que no tienen hoyos y se va a cumplir que si esto se cumple entonces el campo es conservativo pero para conjuntos conexos no es decir si u es conexo el hecho de que la parcial de f y con respecto de x j es igual a la parcial de f j con respecto de y no implica que f sea conservativo la razón es que la integral cerrada sobre una curva alfa de f va a ser distinta de 0 debido a los hoyos que u pueda tener obviamente va a haber conjuntos conexos para los que si los que no tienen hoyos que si se va a cumplir esto y esos conjuntos conexos o sea para quitar todos los conjuntos que tienen hoyos hablamos de conjuntos simplemente conexos pero demostrar el teorema para eso es algo complicado entonces vamos a restringir algo que se llaman conjuntos estrella entonces eso lo veremos el jueves ya o mañana se lo subo que es parte de lo que me faltaba del otro y con eso ya acabaría esto esta es la clase de mañana y lo que falta digamos es el pedazo que faltaba de las clases anteriores entonces con eso ya estamos en la clase en la clase 31 y el jueves sería la 32 y así ¿no? entonces la siguiente vez vemos esa definición de ese conjunto estrella el teorema final y unos cuantos ejemplos ya con esto digamos de hecho ya pueden hacer su tarea prácticamente completa ¿no?